bendiciones hoy en declarando la palabra salmo ciento veintiuno nueva traducción viviente dice versículo ocho el señor te protege al entrar y al salir ahora y para siempre ocho declaro que esta semana Dios te guardará de todo mal aplico la sangre de Cristo sobre tu vida que Dios te bendiga que Dios te bendiga